Radio Televisión París presenta la segunda parte de la entrevista con la licenciada Jenny Estrada Ruiz donde nos relata aspectos importantes de su incursión en el periodismo escrito, en diario El Universo como también en diario El Telégrafo. Mi trabajo, luego estuve en una empresa petrolera, la Tennessee del Ecuador, que es subsidiaria de Texaco. Tenía la concesión petrolera de Ancón y me vinculé al campamento petrolero de Ancón, lo que me sirvió años posteriores cuando escribí la historia de la explotación petrolera en el Ecuador, que empieza en Ancón. Esa época que usted nos está manifestando todavía no era periodista. No, 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 no. Estaba por iniciar, pero ella tenía su vocación. Vocación de curiosa, investigadora, pero no con miras a algo profesional. No, no con miras a nada profesional. ¿Cuándo usted se da cuenta o cuándo ya se impulsiona en la comunicación de manera oficial? En el año 1968. 68. Por casualidad, por casualidad, unas hojas mías escritas en papeles, hojas manuscritas. ¿Así que eso usted escribió? Hojas manuscritas, sí. Fueron a dar a las manos del... ¿Y cuál era el contenido de esos? Fueron a dar a las manos del entonces director de Diario El Universo. Yo analizaba mucho la problemática social. ¿Ya le preocupaba el tema social? Sí, sí, sí. Recuerdo que el primer artículo mío que se publicó en Diario El Universo, año 1968, se tituló La mendicidad infantil. Ese fue su primer artículo. Mi primer artículo. Y como en esa época... ¿Qué usted vio para que escriba aquello? Mucho niño desprotegido. Mucho niño desprotegido. ¿En las calles? Mucho trabajo infantil. Mucho niño por diosero. Mucho niño abandonado en las calles. Mucho niño maltratado. Y yo ya estaba casada. Y ya tenía mis hijos... ¿En las calles? Otros niños desprotegidos estaban sufriendo. Escribí sobre la mendicidad infantil y sobre... Había investigado sobre las bandas de explotadores de los niños que funcionaban en determinados lugares de la ciudad y que reclutaban a estos menores desprotegidos y con ellos hacían un comercio infame porque los obligaban a mendigar en determinados puestos y al final del día les quitaban el dinero que habían recibido de las limosnas les daban un mendrugo de pan y eso era todo. Y los niños no tenían dónde dormir. No había un albergue, no había nada. Habían obras sociales aquí como el Belén del Huérfano como otras señoras de voluntariado pero no abastecía el nivel de la población infantil desprotegida. Sobre eso escribí. Y sobre los explotadores de los niños. Y fue un primer artículo de impacto porque hasta entonces esporádicamente las mujeres tenían una participación había habido anteriores participaciones esporádicas de mujeres en la cuestión periodística pero no ya una columna estable. que fue lo que ocurrió conmigo entré por la puerta grande a la página editorial de Diario del Universo era director del diario el doctor Sucre Pérez Castro y subdirector el señor Francisco Pérez Castro. Los dos hermanos Pérez Castro me invitaron a abrir un espacio para la mujer en el Diario del Universo. ¿Cuántos años usted escribió para Diario del Universo? Diez años Diez años Estuve ligada a Diario del Universo pasando del artículo editorial de la página editorial del artículo de opinión a la entrevista, al reportaje y yo puedo decirle a usted que fue cuando incursioné en el reportaje que lo que realmente era periodismo reportajes de contenido social siempre, siempre esa ha sido mi línea de trabajo en el periodismo. ¿Y cuál fue su primer reportaje? El primer reportaje fue a una mujer Flerida, una campesina ¿De Guayaquil? De Guayaquil, sí. Yo en un periodo trabajé para Diario del Telégrafo y ahí me inicié en el reportaje en el telégrafo. Ya. Flerida una campesina de la zona de Yahuachi mi compañero de fórmula para el trabajo periodístico era entonces Elio Armas el gran periodista Elio Armas de mucha experiencia y con él me fui a hacer los recorridos al campo y a áreas suburbanas pero Flerida fue mi primer reportaje esta mujer campesina yo quería comparar dos realidades una mujer de mi edad que hacía en el momento en que yo estaba haciendo otra cosa y la encontré a Flerida en su casa humilde de caña atendiendo a sus hijos atendiendo su hogar y en medio de esas limitaciones en que ella vivía el conformismo era la tónica de la que yo quería despertarla ¿De esa época de la entrevista ¿supo algo después de Flerida? Sí yo supe que tenía conciencia social yo le debo al periodismo mi conciencia social hasta ese momento era una burguesita que escribía que había tenido la suerte de entrar a un gran periódico a escribir y que de otro periódico la invitaran a hacer reportajes pero más era intelectual mi trabajo cuando el reportaje me hizo pisar tierra y mi conciencia social afloró allí ¿En qué momento se da el paso a la televisión? porque también estuvo usted algunos años en la cual visa después 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 o nosotros sí ese fue un producto de circunstancias también pero después de haber pasado por un periodo en que Diario El Universo me volvió a llamar para que me encargara de la entrevista política Radio Televisión París presentó la segunda parte de la entrevista con la licenciada Jenny Estrada Ruiz sus inicios en el periodismo escrito a través de Diario El Universo y el telégrafo de la ciudad de Guayaquil Mario Muñoz Arevalo Radio Televisión París en el periodo que me dit perdón en el periodista lo que deiles